El dúo fue inicialmente conformado por las hermanas Amparo, nacida en 1936, e Imelda Higuera Juárez, nacida en 1938, ambas originarias de la cañada de Ramírez, Michoacán, México. Las jilguerillas nunca fueron a la escuela, siempre trabajaron en el campo, en la siembra, trabajando con su papá. Grande, desde niña, no estudiamos, siempre en la siembra con mi padre, y moliendo mis tamales. También tuvieron un hermano llamado Salvador, comenzaron su carrera en 1955. Con apoyo de su padre, Felipe, y al ser descubiertas también por el dueto de cantantes, el dueto América, durante una fiesta, en donde interpretaban una canción ranchera, que en ese entonces estaba de moda, y con el cual demostraron su talento para cantar ese género musical. Negrita, no se asingraza por mi amor Convenciéndolos para estudiar canto profesional bajo la tutela de dúo. Amparo fue la primera voz e Imelda la segunda, y en sus inicios como cantantes profesionales, fueron dirigidas por Gilberto Parra, y más tarde, por Cornelio Reina. Se especializaron en los géneros de música ranchera, camperino y mariachi. En el primer disco que grabaron y lanzaron el 5 de julio de 1953, se incluyeron las canciones Chaparrita Consentida, Chaparrita Consentida, yo sufro mucho por... Y Haz de ser mía. Haz de ser mía, no pueda suceder... Las cuales se convirtieron en un éxito, e hicieron que el disco tuviera varias ventas en todo México, y con personas de habla hispana en Estados Unidos. Bueno, pues la gente se ha de preguntar, ¿de dónde sacan el nombre de las filiarillas? ¿Quién las bautiza? Ellas conocieron en sus inicios al dueto América, y es la mamá de este dueto, quienes las bautizan como las filiarillas, por el tono de su voz. Otras de sus canciones, que fueron un éxito, y aumentaron su fama, incluyeron el descalzo. Vieja Escalera Ojitos Encantadores Busca Otro Amor De Mañana en Adelante El Vato Gacho Guadalupe Rayo Y El Novillo Despuntado También participaron en el cine, y participaron en algunas películas como El Secuestro en 1974 El Rey en 1976 Que No Me Bese El Mariachi En 1981 Maldita Miseria 1983 La Coyota 1987 Ronda Cantando Su Suerte Y Capo de Capos 1998 El 19 de julio del 2004, Imelda Higuera falleció entre los 65 y 66 años de edad, a causa de un paro respiratorio en la Ciudad de México. En una entrevista, Amparo lloró, recordando a Imelda entre lágrimas, dijo que no sabría cómo explicar lo mucho que le hacía falta a su hermana, compañera de toda la vida. Ella dijo que no quería seguir, pero Mercedes Castro y su familia le ayudaron a seguir. Sabemos que en el 2004 se nos va Imelda. Ya no te sigo, por el correo Asuncio. ¿Qué tanto le hace falta Imelda a las filguerillas y a Amparo en su vida personal? Me hace falta mucho. Porque mis pasadas se pierden, no me las devuelven, si no hago prestación. Cuando Mercedes Castro le dijo que grabaran, ella dijo que no, pero después de dos años, aceptó. No, pues ella me levantó el ánimo de que después de que tenía yo mi pena con lo de Imelda, ella y mi familia me levantaron el ánimo. Porque lloraba, no me acabo de llegar. Traigo la banda conmigo pa' lo que no se manda. El ánimo y me dijo, pues que si grabábamos, le dije que no, después de dos años, seis meses le di el sí a ella. En el 2007 se unió a la cantante Mercedes Castro para revivir al dueto, con quien grabó varios discos, comenzando con el titulado Amparo de las Jijerías. Échale pa' delante, me dijo. Uh, pues yo feliz, emocionada, eran mis... Luz verde. Eran mis artistas favoritas y siguen siendo, ¿verdad? Que el Novello Desjuntado, que el Bato Gacho busca otro amor, el Muchacho Alegre. Yo era una gran fan y sigo haciendo de Jijerías. Pues yo luego, luego hablo con mi disquera, en aquel tiempo discos Mozart, grabamos el primer disco ya juntas, las goteas de mezcal, y pues diez temas. Grabamos el segundo disco, el aretito y diez temas. Y que empezamos ahí a trabajar, como que no nos creía la gente. Y Mercedes Castro lanzó ese mismo año. En el 2017, Amparo fue galardonada con el premio Herendiara de las Artes. Y en el 2018, una placa conmemorativa fue colocada por el presidente municipal de Numerán en la casa, donde Amparo y su hermana vivieron y crecieron, en Cañada de Ramírez, Michoacán. El 14 de enero del 2021, Mercedes anunció a través de su cuenta de Facebook el fallecimiento de Amparo y Gera a los 84 años de edad, después de estar varios días internada en un hospital a inicios del año, con esto significando el final del dúo musical. Muy bien amigos, hasta aquí hemos llegado con un video más de tutoriales que verían. Si el video les gustó, por favor, regáleme deditos arriba. Y si el video fue de tu interés, comentan a parte de abajo. Suscríbete al canal, pucha la campanita, porque eso nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima.